Hola, yo soy Joik y espero que nos divirtamos juntos. Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden increíblemente bien. ¿Y por qué lo digo esto? Porque acá en Buenos Aires, siendo la 01.06 de la madrugada, estoy más activa, casi toco algo y cago todo, que nunca. ¿Por qué lo digo esto? Porque la situación es la siguiente. He estado recibiendo un montón de comentarios porque les ha gustado tanto la parte 1 como la parte 2 de mi anterior video, que si no lo viste, te voy a dejar acá o acá, no me acuerdo en qué lado, una lista de reproducción en donde están absolutamente todos los videos que yo grabé hacia y con Venezuela. Así que nada, recibí un montón de mensajes de amor, un montón de mensajes de cariño, de absolutamente todo, así que de verdad quiero primero agradecer por esos videos. Y entonces uno está más motivada que otras veces. ¿Por qué? Porque uno puede tener un día triste, uno puede vivir situaciones que no le gusten y cosas y cosas y cosas, porque así es la vida, es una mierda. Pero yo los tengo a ustedes y esa es la diferencia. Ustedes a mí me alegran, me alegran, me alegran la vida. Y bueno, antes de decir de lo que voy a estar reaccionando, aunque ya sé que vos ya sabés, no por ser telépata, my friend, sino porque lo estás leyendo en el título. Pero antes quiero decirte que si llegaste hasta aquí por esa casualidad de la vida, quiero decirte y sugerirte, más que nada hacerte obligar, o sea que apretes el botón, de suscribirte. ¿Por qué te lo digo? Porque probablemente sea lo mejor que vayas a ver en YouTube, al menos, en esta próxima media hora. Te lo tiro así. Y además es gratuito. Hoy nada es gratuito. Así que te invito a que te suscribas. Estamos por llegar a los 65.000 seguidores. Y después también, obviamente, que me sigas en mis otras redes, como mi Instagram, que siempre subo Reels, a mi TikTok, que obviamente siempre subo TikTok, y también si me querés seguir en Kik, que es una nueva plataforma para hacer streams. Una vez ya he dicho todo esto, quiero que sepan que este video viene debido a lo siguiente. Para los que son fieles seguidores, y para los que ya me siguen de otras épocas, yo había hecho en su momento un video acerca de las 100 preguntas de Venezuela. O no eran 100. No, ni a palo eran 100. Eran, por ejemplo, algunas preguntas. Ahora que lo pienso. 100 es un montón. En fin. Hice una trivia acerca de Venezuela, y bueno, a muchos les pareció muy gracioso. Por mis respuestas, ¿no? Más que nada. Entonces yo en ese video dije, voy a volver a hacerlo más adelante a ver si aprendí. Y el día es hoy. Ahora que veo, y me percato, ¿cómo se llama el título del video? 100 preguntas de Venezuela. ¿Vos sabés lo que son 100 preguntas, amigo? 100. No 10. 100. O sea, 100 dálmatas más uno hacemos la película. 100, ¿entendés? Es una banda. Bueno, dije, ¿por qué no? Espero que no me juzgues. No me juzgues. Seguramente habrá cosas que no voy a tener idea, pero siento que me puede ir mejor que en el anterior video. Que si no lo viste, te lo voy a dejar en una pestañita que no sé dónde aparece, si de este lado o del otro. Pero de algún lado sale. Así que me traje el mate. Me preparé el mate. Estoy absolutamente preparada para lo que venga. Voy a tratar de no frenar tanto el video, porque el video en sí dura 26 minutos con 29 segundos. O sea, una banda. Entre la intro y la cantidad de cansadas que yo digo, generalmente siempre, nada, es cansador. Y también, nada, lo otro que quiero decir es que se viene un video muy especial y muy divertido. Dos videos. Uno es, voy a estar acá con mi primo y le voy a decir frases y palabras venezolanas y él va a tener que decir qué significan para él o qué piensa qué significa. Me voy a divertir mucho y ustedes también. Y el otro video que se va a venir es Dominic enseñándome instrumentos de béisbol y no solo eso, me va a estar enseñando a jugar al béisbol. Esos dos videos se vienen en esta semana. Estoy haciendo la tarea, ¿vieron? Así que compartimos mate y le vamos a estar dando ahora mismo a este video. Pregunta, ¿le vamos a estar dando ahora es chinazo? Porque yo ya quedé media paranoica con esas cosas, pero bueno. Vamos a darle. No, otra vez, porque sería peor que el anterior. Bueno, vamos a verlo. Hola amigo, bienvenido a otra dosis de cultura. En este video encontrarás 100 preguntas sobre Venezuela. Vas a tener 7 segundos por... 7 segundos es un montón. Quiero decirle poquito. Cada una, pero si necesitas algo más de tiempo, ponle pausa al video y piensa con calma. No olvides comentar al final cuántos aciertos tuviste. Yo estoy listo y espero que tú también. A ver. ¿Cómo se llama el himno nacional? Gloria al bravo pueblo Gloria al bravo pueblo Gloria al bravo pueblo Y fue establecido como himno nacional el 25 de mayo de 1881 ¡Vamos! Voy ganando ¿Cuál de estos es el árbol nacional? Mira lo que me estás preguntando, amigo. Por paisaje, el cuarto La concha de tu hermana ¿Cuál de estas es el ave nacional? No, de verdad, me está cagando esta pregunta. Esta pregunta es cagadora. ¿Cuál de estas es el ave nacional? Esto es un tucán Para mí no Esto es un guacamayo ¿Guacamayo? Acabo de inventar un animal Guacacha... Es el uno o el dos El dos El turpiado ¿Quién fue el primer presidente? Cristóbal Mendoza Cristóbal Mendoza ¿Cuál fue la primera capital del país? ¡Ay, ay, ay! Estoy muy confundida ¿Sabes por qué? Ah, Valencia Yo hoy leí Venecia Caracas es muy obvio Me tengo que tomar un mate Porque si pensamos Decimos Caracas es muy obvio Puede que sea la guaira Llega a ser Valencia Y me mato Santa Ana de Coro Me cago en tu hermana, amigo Trujillo es conocida Como la ciudad de los caballeros ¿Verdadero o falso? Odio estas preguntas Porque estás a 50 de saber Y a 50 de no O sea Un 50% de probabilidad Sos un idiota O 50% aprendiste Para mí Re verdadero, amigo Desde ya te digo Falso Con este título Se conoce A la ciudad de Mérida Uno de los centros turísticos Más importantes del país Me están cagando Porque esa pregunta también Las cosas ¿Cómo se llama El género musical Que está sonando? Es algo de llano Es algo de llano La gaita No Cualquier mierda Estoy diciendo La gaita su llana Eh, pero No es lo mismo Y está muy relacionada Con la navidad ¿En qué estado Se encuentra ubicado El puente de la fotografía? Mmm Este puente Creo que es uno De los más largos Algo así Y para mí Esto Se encuentra En Carabobo Este es el puente General Rafael Urdaneta Y cruza la parte más angosta Del lago de Maracaibo En el estado Zulia ¿Quién fue El primer Saben que a mí Me pone muy nerviosa esto Porque no me gusta perder Venezolano En ganar una medalla Olímpica de oro Espero que Simón Bolívar Esté en las opciones Ah, lo tengo que decir O sea Vos esperás Que yo De mi boca De esta boca Aparezca ese nombre Me estás jodiendo Me estás jodiendo Por favor Sepan reconocer Que esto es prácticamente imposible Voy a decir Simón Bolívar El exboxeador profesional Francisco Morochito Rodríguez Ocurrió en los Juegos Olímpicos De México 1986 Quien escribió la novela Doña Bárbara No, es que esto es imposible No, o sea Se van a reír O me van a putear Pero chicos Esto es imposible Andrés Bello La otra mierda Y político venezolano Rómulo Gallegos ¿Cuál es la altitud oficial Del pico Bolívar? Yo quiero que Todos los que están acá Sin, sin Que no hay respuesta Decime cuánto es La altitud oficial 3.514 Con una altitud De 4.978 Voy 11 preguntas 11 preguntas Voy ¿Cuál es la comida típica Del No me cagues ¿Me vas a dar opciones? País Pabellón criollo El pabellón criollo ¡Vamos! ¿En qué estado Está ubicada La cueva Del Guacharo ¿En qué estado? Mérida En el estado Monogas ¡Ay, concha! Sabía que era con M ¿Con cuál país Limita Venezuela Al oeste ¡Ay! Al oeste Guayana no Brasil tampoco Colombia Colombia No No Me siento espantosa Colombia 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 Con la República de Colombia Colombia Para vos Para vos Para vos, Barney Profesora Ahí la tenés La tenés adentro Amiga Colombia ¿Cómo se llama Este famoso hotel? Ah, me estás matando Amigo El hotel El hotel Ese hotel Se llama Hotel Caracas Se trata del hotel Humboldt Y está ubicado En la cima Del Avila Yo, antes que todo Quiero decir A todos Yo no me estoy burlando Eso quiero que lo entiendan Yo le estoy poniendo humor A mi Ignorancia Absoluta Con un país Subamericano Que debería saberlo Por respeto Eso Quería aclarar Sigamos ¿Dónde queda Esta escultura? ¿Vos me estás jodiendo Que eso es una escultura Real? No, es tremendo ¿Dónde queda? En Amazonas Qué sé yo El monumento A la Virgen de la Paz Está ubicado En el estado Trujillo ¿Con qué apodo Se conoce A la selección De fútbol De Venezuela? La Vinotinto Papá Vamos La Vinotinto Tomá ¿En qué año Nació Simón Bolívar También me estás matando Aunque esto es más fácil A ver Saco 1793 Porque me parece Como que es muy para acá 1783 En el año 1783 ¿A cuál isla venezolana Se la conoce Como la Perla del Caribe? ¿Isla Margarita? O Isla Margarita La acabo de tirar A la isla de Margarita ¿Quién pintó Este cuadro? Con todo Mi respeto A quien pintó Ese cuadro No tengo idea Pedro González Arturo Michelena ¿En qué estado Queda La ciudad De El Tocuyo? Voy a volver A decir Mérida En el estado Lara Mi hermana ¿Cuál de los siguientes Próceres Es conocido Como el Gran Mariscal De Ayacucho? Simón Bolívar No El Gran Mariscal Antonio José De Sucre Vamos Antonio Vamos Antonio Antonio José De Sucre Amigazo ¿En qué fecha Tuvo lugar La batalla De Carabobo? Un 24 Es seguro Ah Mirá que vivos son Porque me ponen Un 24 Del 6 Dos veces Pero cambian Los años Y un 24 Del 7 Y cambian Los años 24 Del 7 De 1851 El 24 De junio De 1821 El Salto Ángel Es la cascada Más alta Me estoy dando cuenta Que el 24 De junio Nació Messi Del mundo Verdadero O falso Verdadero Yo voy a estar ahí En algún momento Cuando me inviten ¿No? Verdadero Perrito Porque lo sabía ¿Esto se quedó sin sonido? ¿Esto se quedó sin sonido? ¿Se quedó sin sonido? Bueno No importa ¿Cómo se llama Este reconocido Médico venezolano? Este médico Fue El que inventó Esa vacuna Contra Una enfermedad Me cago en la mierda Porque no me acuerdo Luis Razzetti Ay ¿Sabes que pensé Que era Jacinto? Me quiero matar Para Quiero ver una cosa Perdón Voy a poner pausa Y voy a volver para atrás Ah O sea Se quedó sin sonido El video ¿Cuál de estas ciudades Es conocida Como la capital Musical De Venezuela? Caracas Valencia Barquisime Barquisimeto O Barlovento Puede que sea Barlovento No sé Me suena Bueno Vamos a decir Barlovento No estoy segura ¿Sabes que también Pensé que podía Hacer esa? Pero bueno ¿Cómo se llama Este plato? Ay Eh Ayahuaca No 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 Estoy diciendo Cualquier mierda Agua Es algo Es algo con H ¿Viste? Ah Ayaca Me la tienen que dar Por válida Me la tienen que dar Por válida ¿Qué dije yo? Ayahuaca Cualquier verga ¿Cómo se llama Esta plaza? Miranda Bolívar Francia O España Francia No España No Miranda O Bolívar Y bueno Para mí Bolívar ¿Por qué le ponen Francia A una plaza? ¿Cuál es el principal Producto que exporta El país? Ay Bueno Diría el petróleo Pero ahora estoy en duda Besito 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 rey ¿Cuál de estas zonas geográficas Es rica en petróleo? Faja de Guanta Faja de Margarita Faja del Orinoco Faja de Sucre Voy a decir Faja del Orinoco Faja del Orinoco Por el río Me encanta ¿Cuál es el aeropuerto Más importante Del país? Y debería ser El de Caracas ¿Y dónde es eso? De Maiketía 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 Y pero cómo Sé si Lo que dije Estaba bien ¿Dónde queda Esta basílica? Es lo que me está Pregunta 32 preguntas Ya vamos ¿Dónde queda Esta basílica? No portugueses No tenía manera De que yo Pueda adivinar Dónde quedaba eso Che que linda ¿Cómo se llamaba Este militar Venezolano? Gente Yo les pido Perdón De verdad No es faltarle El respeto Pero no sé Volvió el sonido Se fue el sonido Pedro Camejo Volvió y se fue Como que vino Como que vino Y se fue ¿Cuál récord Guinness Ganó esta heladería? Esta heladería Ganó el récord A tener Un millón ochocientos mil Gustos de helados Mirá Te lo dije Al toque Que vuelva el sonido Amigo ¿Qué? Mirá lo que es ese helado Una gana de chuparlo todo Se entendió Que estoy hablando Del helado No pongan Chinazo Chinazo Ya entendí ¿En qué estado Queda la colonia Tobar? Esto lo vi Esta es una colonia Que es tipo Remedieval Y queda En el estado De Mérida Tengo que aprender Otros estados Porque siempre digo El mismo ¿El teleférico De Mérida Es el más alto Del mundo? Correcto Verdadero Más verdadero Que mi apellido ¿Por qué te vas Y venís Sonido Verdadero ¿En qué año Venezuela Fue la sede De la Copa América? Uy Estoy torpesísima ¿Sabés que no me acuerdo? ¿Dos mil diez? ¿Dos mil diez? Once Once Diez Nueve Mucho Siete ¿Dos mil siete? Estoy confundida A ver Soy una genia Cuando se firmó El acta De la independencia Uy Esto me acuerdo Que algo Yo lo había visto A ver En mil ochocientos Creo que es En mil ochocientos once No sé si en Junio O julio Pero voy a decir julio No Sí Cinco de julio De mil ocho Once Por favor Ah bueno Perrito Alguien hizo la tarea Mi amor ¿Cuál de estos eventos históricos Participó Francisco Francisco de Miranda? Independencia De los estados unidos Revolución francesa Independencia de venezuela Y todos los anteriores Escuchame Franchu Si vos clavaste Si vos clavaste Independencia de los estados unidos Revolución francesa Independencia de venezuela Sos alto crack Pero voy a decir Pero voy a decir Que solamente Estuviste en la independencia De venezuela Insisto Si estuviste en todos Increíble Estás enfermo Francisco Estuviste en todos Lados Amigo ¿Cómo hiciste? Eh Alto loco Francisco Sabes que yo En un momento Iba a decir todo Pero no quise ser golosa En fin Quiero que vuelva el sonido ¿Cuál de estos Es el escudo de venezuela? O sea El de acá abajo A la izquierda Es Perú Y los dos de arriba Puede que sea Uno de Ecuador Otro de Colombia Pero creo Que es el de abajo De todo Porque dice República Bolivariana De Venezuela Quiero creer Si esto es una trampa Me corto la Claro Claro ¿Cuál de estos estados No pertenece A la región De los Andes? Ahora voy a decir Mérida Porque siempre digo Mérida Y ahora digo Mérida Y vas a ver Que es otro La concha de tu madre Monagas ¿Cómo se llama el estado Señalado en el mapa? No sé Zulia Ándate a la mierda No es que no le voy a pegar nunca La ciudad de Puerto Ordaz ¿Se encuentra en el estado de Amazonas? Falso Para mí es falso ¿Por qué es falso? No sé Solo Dios sabe Falso Te la cante perro ¿Quién es el autor De la esfera Caracas? Me estás preguntando Algo imposible ¿Quién puede ser? No sé Paso Jesús Rafael Soto Este video te lo dedico a vos ¿Cuál de estos países No formó parte De la gran Colombia? Me gusta Yo sé que Colombia sí Sé que Venezuela sí Y sé que Ecuador también Por lo tanto Bolivia no Ahora estoy Sí Bolivia no Vamos ¿En qué estado ¿Qué da playa el agua? Nueva Esparta La Guaira Sucre O Anzuategui Nueva Esparta No, si estoy Soy una venezolana más Claramente ¿Cuál de esos animales Es típico De los llanos venezolanos? Perdón, micrófono Un águila No creo Un puma ¿Eso es un puma? Sí Tampoco ¿El primero? ¿O el tercero? ¿Llega a ser un puma? Llega a ser un puma Me mato ¿Viste? Sabía que era el tercero No, sí, sí, sí Dame Escúchame ¿Con quién tengo que tramitar La cédula? ¿Eh? ¿Con quién? ¿En qué año se fundó La campaña Gui Gui Guipu Gui Guipuz Blacón ¿En qué época Se fundó Esa campaña Mil 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 ocho diez Sé que voy a errarle Sé que voy a errarle Sabés que dije No, eso es muy viejo Y mira ¿Quién escribió La novela Cosas Casas Muertas Miguel Otero Silva Rómulo Gallego Andrés Bello O Esdras Parra Rómulo Gallegos Tengo como una sensación De que va por Rómulo Por ahí Bueno, la sensación Llegó por ahí Un poquito más arriba ¿Cómo se llama Esta famosa Diseñadora Venezolana? ¡Ya sé! ¡Ah! Carolina Herrera Sí, sos vos Ya sé Sos vos No pará Diseñadora Dijo Pero en tu cara Llegamos ¿Cuál de estos Es un alimento Típico del país? Perdón El primero es ceviche Y todos sabemos Que el ceviche Es Peruano Lo de abajo Son nachos Y eso Es mexicano Lo otro Es sushi Y es Japonés Lo de arriba Supongo que es una Arepa gigante ¡Ay! Arepa Lo que está ahí arriba El segundo El cazabe Es un pan Hecho a base De harina de yuca Bueno Acerté Acerté ¿Quién fue El primer Béisbolista Venezolano En jugar En las Grandes Ligas? Luis Aparicio Pompeyo Davalillo Me cago en la Mierda Pero Aparicio También Para visitar La capilla De piedra Debes viajar Al estado Mira Yo te voy a decir Una cosa Porque así funciona Esta mierda Mira Yo siempre Vine diciendo Estado Mérida 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 Erraba a todos Ahora voy a decir Otro Y vas a ver Que es Mérida Miranda 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 Mérida Concha de tu madre Me la haces a propósito ¿No? Me la haces a propósito ¿No? Estoy re caliente ¿Qué te pasa? No puede ser No puede ser Que me pase siempre igual Todo Mérida Dije Me cansé de decir Mérida Todo el tiempo ¿Por qué? Porque era el único estado Que me conocía Mérida acá No Mérida acá No Mérida acá No Mérida acá No Ahora digo Lo dije Voy a decir otro Que no es Mérida Y es Mérida Estoy re caliente ¿Cómo se llamó Este presidente? Estoy re caliente Estoy re caliente Ese presidente Se llamó Francisco algo Rómulo Betancur ¿Cuál de estos? Insisto Esto No es a modo chiste Y no me estoy burlando Espero que sepan comprender Edificios Es la sede Del gobierno de Venezuela Bien Bien Justamente hoy Una seguidora Me mandó información De lo que está sucediendo Hoy A los alrededores De donde se supone Que está El presidente actual No voy a meter el tema Presidente o no No sé En fin Insisto La que está abajo Es la casa rosada Es nuestra Y después Estoy en culo mal O sea Estoy en culo Sin bronceador Con 50 grados En la playa Bueno Si tengo que decir una Ah ya Porque en la que está ahí abajo Se ve una bandera Que puede ser la de Venezuela A ver Creo que la de arriba Es la de Perú La de abajo Me parece que es La de abajo El palacio de Miraflores Vamos Coño Su madre ¿Dónde se encuentra Esta famosa obra de arte? No Me estás matando En el museo De artes contemporáneas En el piso Del aeropuerto internacional Simón Bolívar Y fue hecha Por el artista cinético Carlos Cruz ¿Quién fue la persona En tener la cédula De identidad Número uno? Me estás matando A ver Datos Fue el 6 del 6 De 1897 Y era soltero Así que Solamente me quedan ¿Qué? La mitad de la población Un tipo soltero Que nació En junio El 6 Y era de 1897 Perdón 1897 Seguramente el presidente De esa época Rómulo Rómulo Betancur Escucha Yo te voy a decir una cosa Si esto Si esto Yo lo acabo de adivinar Por deducción Cosa que sé Que no va a ser así Merezco Que vengan Todos los venezolanos Y me cocinen arepas Hasta que yo me muera O sea Va a ser improbable Que suceda Pero bueno El que para entonces Era el presidente De la república El general Isaías Medina Angarita Bueno No estuve tan mal Mi deducción Fue buena Era un presidente Pero creo que me fui a la mierda Con el Rómulo Betancur Era de los dinosaurios Más o menos Bien ¿Quién fue la primera mujer En obtener La cédula de identidad? 19 años Oh En 19 A ver No Es imposible O sea No No